y bueno gente y todo estamos en un nuevo video esta vez retomando con el tambor y pues a petición de un suscriptor en un comentario de un video pasado de hecho es el mismo del tambor que pedían que yo enseñara los zapateados ahora en tambor si estuvo difícil la verdad el zapateado es algo que casi bueno realmente el tambor nunca se enseña el tambor prácticamente uno ya lo viene aprendiendo se puede decir empíricamente y ahora pues ya encontré una forma se puede decir fácil de enseñar el tambor y bueno ahora este eso si les voy a dar una pequeña explicación que no todos los zapateados son iguales este zapateado que yo les voy a enseñar es un zapateado básico no es un zapateado que lo puedes usar en cualquier zapateado dependiendo eso si como lo entone el carnicero que son utilice va variando hay remates hay formas de como entrar en el tambor no todos los zapateados no todos los zapateados son iguales hay ciertas diferencias y bueno este y ahora sin hacer mas largo el video comencemos ahora para entender bien este el zapateado pues les dejare aqui la partitura como ya saben la primera parte consiste de cuatro golpes pero los primeros dos bandes parejos eh y la primer el primer golpe siempre debe ser debe ser marcado este un golpe fuerte y al segundo ya no tanto este seria mas o menos asi y le seguiria de otros dos golpes pero con una derecha asi los otros dos debes de ser rapidos asi otra vez para que vean como es el primero asi y bueno, ahora la segunda parte para que entiendan muy bien aquí les dejé otra partitura que es igual cuatro golpes pero disparejos y se tocan digamos, se puede decir con menos fuerza que serían así pero sería que tocaría rápido y en menores de fuerza ahora para que entiendan mejor ya bien como sería tanto la primera parte y la segunda esas se tocan así y se repiten y se repiten hasta que el carreciero decía cuando dejaré tocar en pocas palabras se dice que esté lecín Ahora, hay una parte, no en todas las ocasiones, digo en todas las zonas, pero casi en la mayoría, es una parte que muchos ya lo tocan diferente, pero puede ser que lo tradicional o lo más antiguo, así se tocaba, para que caigamos a la idea, la mayoría, es un tono, es un tono nada más o menos así, así se tocaba, se puede decir, más adicionar o se tocaba antes, ahora es más diferente, es como un poco más sencillo, pero va así. Pero se puede decir que lo correcto que se puede decir es hacer como ya les mencioné antes. Les dejaré una partitura para que vean cómo realmente se toca esa parte, es igual como la segunda parte del zapateado, son disparejos, obvio, marcando siempre los primeros y se entonan muy fuertes, este se entona fuerte, o sea se golpea fuerte y se hace más pausado, no es rápido. bueno, es así, son cuatro golpes, disparejos, perdón, me equivoqué, son cinco en total, los primeros cuatro son disparejos y ya el último se toca con este, si es así. ¡Suscríbete al canal! Y para que veamos bien cómo se toca bien, 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 ojo, no todas las canciones de zapateado se tocan de la misma forma, dependiendo de cómo sea la canción, qué tan rápido lo toquen y con qué, se puede decir, hasta con qué emoción lo toquen, ya que el tambor es algo especial, y ahorita lo van a ver, ¿cómo es? Ahora para que vean su participateado, es más o menos así. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, eso ha sido el zapateado en el son de Santa Cruz. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video de hoy, estaré tratando de subir más zonas, tanto en carrizo, como en tambor, para que ustedes vayan aprendiendo, sobre todo, hay muchos a pesar de que la mayoría aquí en Chapecorso sabe tocar tambor, hay ahí hay muchos otros que no y quieren saber, así que les dejaré y estaré subiendo más videos sobre ambos instrumentos, y bueno, eso ha sido todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!